Estimados estudiantes, tengan ustedes la bienvenida de la Universidad San Martín de Porres. Soy docente Eleodoro Oralegoso Carrera y vamos a desarrollar una nueva experiencia en esta asignatura que le va a ser de mucha utilidad a su profesión. Actualmente soy asesor de proyectos y tesis de posgrado que tienen que ver con la innovación educativa y la calidad educativa, sea esto virtual o presencial. Entonces, les damos la bienvenida para empezar esta nueva experiencia que trataré, de acuerdo a mi experiencia, cumplir con los estándares de calidad del SUNEDU y que la Universidad San Martín de Porres lo va a cumplir. ¡Gracias! ¡Gracias!